Es una muy amable invitación que me ha hecho la coordinación de la Licenciatura en Ciencia Política junto con la Asociación Gremial Docente y la Cátedra Libre sobre Comunicación, Arte y Política o Cultura, Arte y Política para tratar de pensar la utilidad, la pertinencia de las categorías que nos proponen ciertos géneros estéticos de gran prestigio y de gran antigüedad en la historia de Occidente que son la tragedia, la comedia y el drama la tragedia y la comedia, viejísimos géneros teatrales cuyo origen es casi el de la cultura occidental, la antigua Grecia el drama, un género más mixto, más mezclado que combina de diversos modos elementos de la vieja tragedia y de la vieja comedia y que tiene su expresión máxima, por supuesto, en los años del Renacimiento inglés en la obra de Shakespeare por muchas razones la tragedia, la comedia y el drama constituyen, me parece a mí, instrumentos conceptuales apropiados, útiles indicados para pensar los problemas de la política contemporánea porque son géneros que lidian o que tratan de una manera estetizada, estilizada lo que constituye un principio constitutivo de la política que es el conflicto y en segundo lugar, tanto la tragedia como la comedia como el drama constituyen cada uno a su manera, y vamos a tratar en el curso de ver un poco cuáles son esas maneras, constituyen modos de lidiar con un elemento fundamental de la condición humana, de la condición de la vida de los individuos y de los pueblos que su fragilidad, su precariedad, quizás podríamos decir con una palabrita un poco más filosófica o de filosofía un poco más contemporánea, su contingencia.